El grupo Guardavidas Costa Ballena Life Wars por medio de su página en Facebook hizo un llamado a la población que le gusta surfiar en las olas de playa dominical en el cantón de Osa. Precisan que esta playa se caracteriza por ser para surfistas con experiencia intermedia, cuando el oleaje es pequeño a mediano. Indican que cuando las olas aumentan su tamaño en un promedio de 5 a 10 pies, pueden hasta quebrar las tablas de surf, ya que se rompen los mecates que van amarrados al pie del surfista, y es exactamente donde un experto sabe qué hacer. De lo contrario, la persona tendría serios problemas para salir del agua, ya que debe conocer de corrientes y cómo funciona la hidráulica de ella, dependiendo de la zona donde se encuentra, ya sea un lugar con rocas o simplemente una playa de arena con canales que forman corrientes muy fuertes. Los Guardavidas también manifestaron que es importante saber en qué dirección se mueve la corriente litoral del mar, para poder ir buscando la salida de vuelta y pelear con las olas y varios factores que hay que tomar en cuenta. De ahí que hacen un llamado a que no entren surfistas sin experiencia, ya que hay una alta probabilidad de sufrir un accidente y necesite ayuda. De igual forma, piden a los nadadores y visitantes que no conocen los peligros a los cuales se enfrentan en aguas abiertas y lugares que son muy complicados que deben leer las condiciones en algunas playas en especial. Como recomendación, les piden no ingresar en zonas donde hay desembocadura de ríos, lugares rocosos donde las olas repentinas llegan sin aviso. Tener cuidado con el abuso de confianza de su capacidad de natación, ya que en segundos pueden suceder muchas cosas. De ahí que piden a las personas quienes visiten las playas Hermosa y Dominical que se informen con los Guardavidas, ya que ellos conocen todas las situaciones de peligro y les pueden ayudar a buscar un lugar seguro.